Buenos días iglesia estamos aquí de nuevo ya para adorar todos juntos y todos juntos esta es una palabra que no es muy común porque no hemos estado juntos desde hace mucho tiempo pero estamos juntos en Cristo Jesús lo vimos el domingo pasado estamos juntos somos un cuerpo en Cristo y otra vez estamos aquí we are together because Jesus Christ is our Savior is one Savior one people the people of God we are part of this people y estamos aquí para adorar a nuestro Dios y mira la historia la historia en Romanos capítulo 13 y esto es bien interesante como Dios nos ha justificado para poder ser los ciudadanos que debiéramos ser los ciudadanos de esta ciudad los ciudadanos que podemos ser parte de lo que toda esta cultura toda esta sociedad todo lo que somos aquí en esta gran ciudad podemos estar juntos y como cristianos tenemos grandes responsabilidades we are the people of God in this city and we are citizens of this city this is the story of redemption today because we can be together with the whole city to be part of it y porque somos un pueblo en Cristo podemos ser esos ciudadanos que estar bajo autoridad y por lo tanto caminar con otros es lo que Dios nos ha llamado a hacer una vez que hemos sido justificados mira lo que dice la palabra de Dios todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así que las que existen fueron establecidas por él we are here to worship the Lord let us worship vamos a adorar porque estamos aquí para adorar a nuestro Dios amén adoremos we are here to worship the Lord 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 Amén. Y toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy. Nunca se sende a adorar. Canta, Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Incomparables promesas mivas, Señor. Amén. 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 Viviré incomparables con esas vedas, incomparables con esas vedas, incomparables con esas vedas, Señor. Amén. Firmes delante de ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante cómo hoy estamos viendo acerca de cómo el Evangelio nos lleva a ser buenos ciudadanos, a ser ciudadanos responsables, que sean de bendición a este lugar. Y cómo un detalle tan, tan insignificante, podríamos decir, o tan meticuloso, Pablo habla de cómo muchas veces el revelarnos en contra de la autoridad revela nuestro pecado. Habla de nuestro pecado, de nuestra necesidad. Por ejemplo, hoy en día hemos estado escuchando todos estos días las autoridades diciéndonos, quédate en casa si te es posible, o que si salimos, que usemos cubrebocas, que nos estemos cuidando constantemente las manos. Y lo escuchamos todos los días, a cada rato. ¿Y qué hacemos nosotros? Si podemos evitar el cubrebocas, lo evitamos. Si podemos salir de nuestra casa, pues aprovechamos para salir. En fin, estas cosas, lo que nos está diciendo la Biblia el día de hoy, es que estos pequeños detalles de nuestra vida nos revelan el pecado y por lo tanto la necesidad de un Salvador en nuestras vidas. Y por eso Pablo se toma el tiempo de escribir acerca de esta forma de vivir del creyente, de esta forma de vivir del cristiano. Y es por eso que hoy queremos una vez más tomar este tiempo de confesión. Y quiero que examines tu corazón, quiero invitarte a que examines tu corazón. Cómo hemos fallado como ciudadanos, pero más allá de eso, que podamos ver cómo hemos fallado delante de nuestro Dios. Quiero darte un minuto para que puedas reflexionar y dirigirte en oración delante de Dios y confesar tu pecado. Y no solamente eso, sino pedirle, Dios, ten misericordia de mí, ven y sálvame. Oremos, ora ahí en tu casa, junto con nosotros. Gracias. Gracias. Father, this morning we confess that deep down of our disobedience, Lord, there's pride, there's arrogance, there's haughtiness. And we come to you, Lord, asking for your forgiveness, Lord. Sometimes we haven't been the light in our city during this darkness, Lord. Father, just help us and lead us to have humble hearts and the power and the grace to obey our authorities, Lord. Our government, our bosses, in our jobs, Lord, in our family, maybe. And give us a new heart, Lord, to reflect who we are now in Christ, Lord. Remind us that our citizens, we are citizens of heaven, Lord, and how privileged we are, Lord. So change us from the inside out, Father, we pray this morning, in Jesus' name, amen. Amén, Señor, queremos honrarte a ti con nuestras vidas, honrarte a ti al amar a nuestro prójimo, honrarte a ti al obedecer nuestras autoridades para poder ser de bendición a esta ciudad, Señor. Queremos honrarte a ti porque tú nos has amado primero. En Cristo Jesús, amén. El Evangelio trae buenas noticias y mira lo que dice el verso 13 y 14. El verso 13 y 14 nos dice que el Evangelio no solamente nos dice que somos perdonados, sino que el Evangelio nos dice que también ahora podemos vivir conforme a esa nueva identidad de hijos de Dios. Y no seguir viviendo vidas iguales. El Evangelio nos dice que después de ser perdonados podemos entonces honrar nuestras autoridades. Podemos entonces amar a nuestro prójimo y por lo tanto dice el verso 13. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y levertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hoy en día, por el perdón y la justificación que Cristo nos da, nuestros corazones buscan agradar a Dios, buscan vivir para Él y no para nuestros propios deseos. Y es por eso que queremos terminar este tiempo adorando juntos, recordando esta canción, este himno que nos recuerda que es por su gracia que nosotros estamos acá, que es por su gracia que podemos orar, que podemos leer la palabra, que podemos reunirnos a pesar del aislamiento. Podemos juntos hoy estar en este momento conectados, adorando para proclamar que es por su gracia que Él nos ha perdonado. Te invito a que adoremos juntos al Señor con este canto. Sublime gracia del Señor Que a mí infeliz salvó, fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor 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 Libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublimedad, su inmenso amor. Y cuando ención por siglos mil, brillando estego al sol. Yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. En verdad la gracia del Señor, de veras es una bendición, es una bendición experimentar esa gracia como lo hemos hecho ya durante mucho tiempo. Y mira, hemos experimentado esta gracia ya por casi tres meses en medio de esta pandemia, pero ya estamos preparándonos. Como puedes ver, ya estamos preparando el lugar, estamos preparando según nuestras autoridades que nos permitan realmente volver a reunirnos con todos los protocolos. Pero mira, ora por esto, ora por esto, ya estamos preparándolo, voy a explicar un poco más al último del servicio, pero ve esto. Mira, esta es la parte de Romanos capítulo 13, en donde vamos a estar viendo todo esto acerca de cómo el Señor nos ha dispuesto en el mundo ser los ciudadanos que Él quiere. Cómo el Señor nos está llamando. Y mira, recuerda, recuerda lo que decíamos y quiero que veas esta gráfica que está saliendo en tu pantalla en este momento. Solamente para que tú veas cómo está esta historia de la redención, aquí está la línea del tiempo. Y cómo está la historia de la redención en donde Romanos 1 al 11 te habla sobre esta justificación. Nos ha estado enseñando acerca de esta justificación. Y ahora, como lo decía el domingo pasado, Romanos 12 al 16 nos está hablando de cómo vamos a caminar ya habiendo sido justificados. Entonces, esta gráfica te muestra esta línea que nos va a llevar o que nos lleva y nos apunta hacia la segunda venida de Cristo. Pero mientras estamos aquí, el Señor dice, ustedes son parte de mi pueblo, estamos caminando juntos. Y véanlo, véanlo, cómo lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer contigo. Y caminemos juntos en esto. El Señor nos ha mostrado del 1 al 11, nos ha mostrado que somos justificados. Y ahora el Señor nos exhorta y nos sigue exhortando a caminar en la sociedad desde el capítulo 12 al 16. Versículo, perdón, capítulo 13 es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy seguiremos este caminar y este caminar como ciudadanos, como ciudadanos en este mundo, en este país, en esta ciudad. ¿Cómo vamos a hacer bendición a esta ciudad? ¿Cómo vamos a hacer bendición a donde vivimos, a nuestro vecindario, a nuestra sociedad? Y para esto el Señor tiene para nosotros dos cosas en esta hora. Quiero que veamos dos cosas. Fíjate, primero, termina Romanos 12 con esta frase. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y luego, inmediatamente después, el Señor dice, necesitas caminar amando esta sociedad y estando bajo autoridad. Como los ciudadanos que eres, tú eres ciudadano del cielo, pero también eres ciudadano de esta tierra. Así es que estamos aquí para hacer bendición, estamos para hacer y vivir la bendición de ser hijos, hijos de Dios. Y vamos a ver primero, como Romanos nos enseña estas dos cosas. Vivir frente a nuestras autoridades y vivir frente a la sociedad. Primero, vivir frente a las autoridades. Todos deben someterse, dice el apóstol Pablo, a las autoridades públicas. Pero no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Fíjate bien, no sé si habías pensado esto, pero las autoridades que hay, que existen, las autoridades en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Fueron puestas, establecidas por Dios. Y esto es un hecho, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es un hecho en aquel entonces y es un hecho hoy en día. Pero primeramente, vamos, para entender bien qué es lo que quiere decir Pablo, vamos a ver el contexto. Mira, el pueblo de Dios en Roma había sido expulsado de la ciudad de Roma porque había habido un edicto en el cual se decía Todo aquel que vive en esta ciudad, que viva en esta región, tiene que adorar al César o venerar al César. Obviamente los cristianos dijeron, no, no vamos a adorar a nadie que no sea nuestro Dios. Y entonces fueron expulsados. Una vez que el edicto fue quitado, los cristianos regresaron a vivir. Y es cuando Pablo escribe esta parte a ellos y les dice, bueno, ok, pero recuerden, ya han sido justificados. Pero eso no quiere decir que no sean parte de esta sociedad, que no sean parte de esta ciudad. Y la primera forma de presentar que son parte de esta sociedad es sometiéndose a las autoridades. ¿Por qué? Mira, imagínate, imagínate, ellos habían sido expulsados porque no quisieron someterse. Y ahora Pablo dice, sometanse a las autoridades. Lo que Pablo estaba diciendo es que no pensáramos en aquel entonces, que no pensara el pueblo de Dios, que no pensáramos nosotros, que como cristianos no tenemos responsabilidades ante nuestras autoridades y ante la sociedad. Pablo quiere que entendamos que como hijos de Dios no debemos ser antagonistas y decir, no, nosotros estamos contra las autoridades. O no, no tenemos por qué, porque somos ciudadanos del cielo. Mira, hoy en día se ha dicho eso, somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Entonces, olvídate de esta tierra. No, lo que está diciendo Pablo, no, al contrario, Dios te ha dejado en el mundo para que seas luz y sal. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que todos debemos someternos? Y la pregunta es, ¿por qué entonces debemos someternos? Dice Pablo, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Primeramente, ¿por qué Dios ha dispuesto toda autoridad? Es por eso que nosotros podemos someternos. Somos hijos de Dios. Y si Dios ha dispuesto algo, pues entonces tomémoslo en cuenta. Honremos a nuestras autoridades. Cuando no había autoridades, fíjate, en el Antiguo Testamento, cuando no había autoridades, en el Libro de los Jueces, capítulo 17, versículo 6, dice, Cuando no había rey, es decir, cuando no había autoridades en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y esto es lo que está tratando Pablo de decirnos. No estamos aquí para ser un pueblo aparte. Somos un pueblo que Dios ha apartado para él, pero somos un pueblo dentro de esta sociedad. San Agustín decía, somos una ciudad, una ciudad especial dentro de la gran ciudad del hombre. Somos la ciudad de Dios dentro de la gran ciudad del hombre. Y todo esto había sido por gracia que el Señor, el Señor había, nos ha dado esa oportunidad de poder ser parte de una sociedad. Nuestras autoridades de hoy en día, mira, no están dentro de esta fotografía que el apóstol Pablo está tratando de darnos. Que Dios dispone, Dios dispone el rol de las autoridades en la sociedad. Somos parte de la sociedad. Somos una bendición, somos sal y luz, pero Dios dispone ¿cómo? Y parte de esto es estar bajo la autoridad que todo mundo en la sociedad. Y si no tuviéramos, mira, si no tuviéramos autoridades, en otras palabras, el Señor está diciendo, esto sería un caos. La sociedad sería un caos. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente de auto, por ejemplo? Y nos preguntan, bueno, ¿quién, de quién fue la culpa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Mira, sé honesto. Nuestra respuesta siempre es buscar que el otro tuvo la culpa. Yo puedo decir, mira, yo di una vuelta, no me fijé, pero el otro venía más fuerte y no se detuvo. Y mira, yo hice esto, yo me pasé el alto, pero el otro también sí me vio, entonces ¿por qué no se detuvo? Y tratamos de que otros tengan la culpa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nosotros mismos, nuestra palabra sea la que valga y no la de los demás. Entonces, si no hubiera autoridad de tránsito, sería difícil ponernos de acuerdo con quién tuvimos un accidente. Pero Dios ha organizado a la sociedad de esta manera, con autoridades. Y autoridades puestas o dispuestas por Él. Dice Pablo, ¿quieres librarte del miedo de la autoridad? Bueno, haz lo bueno, haz lo que debes hacer. Haz, compórtate como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad está al servicio de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, pero tal vez te preguntes, ¿qué pasa cuando las autoridades no hacen lo correcto? O sea, todas, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta honesta y es una pregunta que, bueno, ¿qué pasa? ¿Me debo de someter? Las autoridades están haciendo cosas que a lo mejor no es lo que debería de ser. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo debemos someternos entonces en ese sentido? Primero, aunque nuestras autoridades están dispuestas por Dios para nuestro bien común, estas autoridades, ninguna autoridad es perfecta. Tenemos que primero entender esto. Ninguna autoridad es perfecta. Y entonces, ¿cómo respondemos al llamado de someternos a nuestras autoridades? Mira, aquí el problema no es si someternos o no. Aquí el problema es que para muchos, ¿sí? Solo es cuestión de blanco y negro, perdón. ¿Sí? O nuestras autoridades están totalmente equivocadas, ¿sí? O nuestras autoridades están totalmente correctas. Y muchas veces decimos, bueno, si esto hicieron mal, nuestras autoridades están totalmente correctas. O si esto hicieron bien, nuestras autoridades están, perdón, si algo hicieron mal, nuestras autoridades están totalmente equivocadas. Pero si esto hicieron bien, nuestras autoridades están totalmente correctas. Y no es así. No hay autoridad ni totalmente equivocada, ni totalmente correcta. Esto es porque tenemos un concepto, mira, tenemos un concepto individualista de nuestro sometimiento a la autoridad. Mira, una sociedad no puede funcionar diciendo, yo creo que mi presidente, o yo creo que mi gobernador, o yo creo que mi alcalde, o yo creo que mi diputado, o yo creo que mi policía, O sea, yo creo que, no podemos decir, yo creo que se está equivocando y entonces, por lo tanto, yo no hago caso y no me someto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Si Dios puso a las autoridades para el bien común y mi propio bien, lo que está diciendo es la forma de evaluar a la autoridad no es yo creo, Si no es Dios las evalúa, ¿sí? ¿Y cómo las evalúa? Mira, es necesario recordar que el propósito de Dios es el bien común, no nomás el bien mío, sino el bien común y yo estoy en ese bien común. Y en este tiempo, como lo decía Hugo hace rato, es tan importante honrar a nuestras autoridades para podernos cuidar nosotros y cuidar a los demás, ¿sí? Pero la, ¿cómo definimos si algo, cómo evaluamos a nuestra autoridad? El Señor dice, si la autoridad, la única forma, ¿sí? De someternos a nuestras autoridades, ¿sí? No es en forma ilimitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las autoridades también son imperfectas, igual que yo. No, si la autoridad está haciendo, por ejemplo, o decretando algo en contra de la ley moral de Dios, no en contra de mi ley moral, no en contra de lo que yo piense que está bien o que está mal, sino en contra de la ley moral de Dios, entonces es la única opción que tienes para no someterte. Es la única opción que tú tienes para no someterte y a esta disposición, ¿sí? Tú también necesitas levantar tu voz y decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Si tú eres médico, por ejemplo, y si la ley de Dios dice, no matarás, de hecho, haces un juramento y eres médico y el gobierno dice o te obliga a practicar abortos, Tú como cristiano tienes que saber que no puedes practicarlo y que tienes que levantar la voz y defender la vida, ¿sí? Pero no es porque yo creo que la vida es importante, es porque Dios dice que la vida es importante. Entonces, muchas veces decimos, yo no me puedo someter a esta autoridad que tengo o a este estado en el que vivimos o a este gobierno en el que vivimos, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo con eso, ok, pero ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo en las acciones? ¿Por qué no estás de acuerdo? Tú tienes que ver la única forma en que el Dios sí te dice, no hagas lo que la autoridad dice, es nada más cuando la autoridad directamente está haciendo algo en contra de la ley moral de Dios. Y entonces puedes decir lo que dijo el apóstol Pedro, me es necesario someterme a la ley de Dios antes que la de los hombres. Pero como ciudadano cristiano, recuerda que la autoridad de nuestras autoridades es Dios mismo. Como ciudadano cristiano no puedes, nada más porque la autoridad se equivoca, no puedes alejarte de esa autoridad o no puedes decir todo está mal en esa autoridad, ¿sí? Si no, eres parte de esta sociedad, eres parte y la autoridad está para cuidarnos, para bendecirnos, ¿sí? Pero cuando no sucede así, bueno, tienes que evaluar, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Por qué entonces les permite equivocarse? ¿Dios se equivoca al disponer un gobierno, a disponer a alguien en eminencia? No, Dios no se equivoca, ¿sí? Pero Dios lo que sí nos enfatiza es que cuál es mi rol frente a esta autoridad, someternos, pero si sabemos que no podemos someternos a la ley civil porque va en contra de la ley de Dios, bueno, pero no se trata de simplemente hacer la guerra o mítines o no se trata de esto, se trata de ver como cristiano, ¿qué es lo que Dios nos alienta a decir? Bueno, levántate por el justo, levántate por la justicia, ¿sí? Pero, ¿cómo cristiano? ¿Cómo cristiano? El amor dice que va por delante, lo vamos a ver un poco más. Por eso dice, y esto me trae algo muy importante, por eso dice también Pablo, al que le deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndale honor. Y mira, pasa esto, cuando una autoridad no hace lo correcto, a veces gritamos y a veces hacemos esto y a veces lo hacemos lo otro y utilizamos las redes y todo eso, pero cuando hacen lo correcto nos quedamos calladitos. El Señor dice, no, también honralas diciendo, mira, qué bien está haciendo, mira, te aliento a esto, mira, vamos a orar por ellas y si algo no está pasando bien, ora por esta autoridad, ora por los que están en eminencia, ora porque la carga que tienen es grande, la carga que tienen nuestras autoridades es muy grande. Miren esta pandemia, de veras, estar en los zapatos de cada quien que está tomando decisiones de cómo mover a la sociedad, no es fácil. Necesitamos, necesita la autoridad sabiduría y necesita que oremos por ellos, que veamos ahí, que estemos con ellos y que seamos parte de soluciones, sino parte de simplemente reprobar cosas. La segunda parte de este mensaje va completamente relacionado. Primero dice, vas a vivir en la sociedad bajo esa autoridad. Ahora, si tú vives honrando a las autoridades y ayudando a que estas autoridades también hagan lo que se debe hacer, primero tienes que aprender lo que tú tienes que hacer en el medio de la sociedad. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 8 del capítulo 13, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. La segunda parte de este capítulo 13 habla sobre cómo ya teniendo la autoridad en honra y teniendo la autoridad como mi objeto de oración, como alguien a quien ayudar o que caminar con ellos, ahora caminas con el resto de la sociedad. Porque así caminamos todo. Pero también dice el Señor, como eres mi hijo ya, respetas la autoridad, sí, pero también sirves a la sociedad. ¿Qué es servir a la sociedad? Primeramente, veamos cómo no es servir a la sociedad. Dice, no tengan deudas pendientes. Pablo no está diciendo, fíjense, no se asusten para los que tenemos deudas, para los que tenemos créditos, no se asusten. Pablo no está diciendo, el cristiano no tiene deudas. Lo que está diciendo Pablo, sí, es, mira, y déjame antes decirte esto. Si Pablo estuviera diciendo que no es para el cristiano tener deudas, entonces estuviéramos contradiciendo otros pasajes bíblicos. Cuando el Señor en Éxodo 22, 25, está asumiendo que las deudas son parte importante de la sociedad, la economía, etc. Dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, no tengan deudas pendientes? Ser parte de la sociedad es ser responsable de quienes somos. Deudas pendientes, no está diciendo no tengan deudas, no está diciendo, no es de deber o no deber este asunto. Este asunto aquí es el problema de no pagar, sí. No pagar o ser irresponsable. Mira, no pagando nuestras deudas, despreciamos a la sociedad, despreciamos a quien nos prestó, a quien nos ayudó de alguna manera. Pero si, mira, si debes un favor, pues devuélvelo. Si debes dinero, págalo. Si debes una disculpa, dala. Mira, servir a la sociedad es buscar su bienestar. Y buscando mi bienestar, buscas el bienestar de la sociedad también en forma conjunta. Mira, aquí en la iglesia hay varias familias que me han dado este testimonio, pero hay varias familias que en todo este encierro, en todo esto que estamos aquí, han podido ser parte de grupos de vecinos. Y como parte de grupos de vecinos, se han puesto de acuerdo, sí, para arreglar parques, calles, luminarias, etcétera, junto con el gobierno, con la autoridad. Esto es lo que nos está llamando el apóstol Pablo cuando dice, cuando dice, seamos responsables. Entonces, estemos con la sociedad, recordemos que somos parte de la sociedad. Sé parte de los vecinos, sé parte de la organización de vecinos y ayuda a la sociedad a seguir adelante. Así somos parte de esta bendición, ¿verdad? Ahora, si somos parte de una sociedad y necesitamos responsabilizarnos unos de otros, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Aparte de organizarnos con los vecinos. Podemos estar organizados con los vecinos y a lo mejor hasta podemos pleitarnos o podemos simplemente ser apáticos. Bueno, dice el Señor algo bien importante. Dice, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Recuerda en el segundo y más grande mandamiento que Jesús nos dejó. Ama a tu prójimo como a ti mismo y con eso cumples la ley. El que ama al prójimo es aquel que comienza a buscar todas las formas posibles para no hacer mal al prójimo, sino para hacer bien, para edificar. Y miren, Jeremías 29, del 1 al 10, Jeremías está diciendo, el Señor, perdón, el Señor está diciendo construyan casas, habítenlas, hagan nuevos negocios, etcétera, para que... Estaban esclavizados en ese momento, estaban esclavizados en Babilonia, para que esta gran ciudad de Babilonia prospere. Dice, y busquen la prosperidad de la ciudad. ¿Cómo las vas a buscar? ¿Cómo amas a tu prójimo? La forma más básica de servir a la sociedad es buscar cómo no hacer mal y buscar cómo edificar, cómo ayudar, cómo ser parte, integrarte. No significa moldarse como lo vimos la semana pasada. Pero Pablo, mira, está usando todos los mandamientos negativos aquí. Dice, recuerda, no matarás, no codiciarás, no robarás, no mentirás. Para empujarnos a hacer algo en forma positiva, ama a tu prójimo. Si no matas, amas a tu prójimo. Si no robas, amas a tu prójimo. Es decir, algo negativo lo está convirtiendo en algo muy positivo. Amar a tu prójimo, por ejemplo, no robándole. Por ejemplo, si tienes trabajadores, págales bien. Eso es no robar, págales bien. Y eso es amar al prójimo. Dice Pablo, el amor no perjudica al prójimo. Cuando tú estás en tu vecindario y estás limpiando, estás ayudando a aquel que está en necesidad, ayudando, lo que estás haciendo es amar a ese prójimo. Y lo que estás haciendo es ser de bendición al mundo o al barrio en donde estás. Ahora, pero cuidado. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, no se amolden al mundo. A veces podríamos amar amoldándonos al mundo. ¿Cómo? Por ejemplo, a veces decimos, déjame ser amoroso mintiendo a esta persona para que no sufra. A veces confundimos y decimos, bueno, tengo que decir una mentira para que no sufra esta persona. Es que soy muy amoroso y es que lo amo tanto que no puedo decirle la verdad. Bueno, la verdad es que si decimos una mentira, estamos quebrantando la ley moral de Dios. Y si quebrantamos la ley moral de Dios, lo que estamos diciendo es, Señor, yo soy más sabio que tú. Porque yo sé que esa persona a la cual no le puedo decir la verdad se va a molestar mucho, se va a dolerle, va a tener problemas consigo mismo, le va a doler si le digo la verdad. Mejor le digo una mentira. Y luego le decimos mentirías blancas y todo eso. Entonces, vean esto. No es que estemos quebrantando una ley nada más, mintiéndole a alguien. Lo que estamos diciendo es, Señor, tú no eres tan sabio como yo. Y mira, cuando nosotros mismos decidimos no estar bajo autoridad, le estamos diciendo, Señor, tú no eres tan sabio como yo. Yo no sé por qué pusiste a esa autoridad. Pero el Señor la puso con un propósito, sea cual sea. Bueno, mira, como pastor a veces, yo entiendo que si me callo la verdad de Dios en algún sermón, sería una forma de despreciar a ustedes. Yo no los amaría suficiente si yo no hablara de cómo caemos, de cómo pecamos, de todos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que crezcamos juntos. Lo que quiero es que vayamos adelante. Lo que quiero es que seamos nosotros, una bendición entre nosotros y seamos una bendición para la sociedad. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos, cómo puedo yo pensar, en mis consejerías, diciendo la verdad, pero en amor? Y diciendo la verdad que está pasando en tu vida, pero en amor. Y bueno, yo sé que nos arriesgamos a diferentes reacciones, pero dice el Señor, más bien, en el versículo 14, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nos está diciendo el apóstol Pablo, mientras tienes la tendencia de mentir, recuerda lo que hizo Cristo contigo. Cristo fue llevado como oveja al matadero porque tuvo que decir la verdad. La verdad le iba a perjudicar a Él, no a otros, pero a Él. Y Él la hizo por ti. Tú necesitas amar a la gente, pero amarlo, amarlo con la verdad de Dios, amarlo en medio del Señor. Si Él hubiera hecho lo que Pedro hizo, negarlo, es decir, mentir tú y yo, no tuviéramos esta oportunidad para salvarnos. Mientras vivimos en sociedad, entonces revistámonos de Cristo, revístete de Cristo y vive en sociedad en amor y en honra a nuestras autoridades. Pablo nos llama a ser ciudadanos diferentes en medio de una sociedad, al respetar, honrar a nuestras autoridades, a pesar de que no piensan como yo. Pero sin embargo sabemos que estamos en este proceso de ir conociendo y revistiéndonos más de Cristo. Para que cada vez que tengamos una duda podamos ir a nuestra justificación y decir, pero soy hijo de Dios aunque esto esté pasando. Pero soy hijo de Dios aunque esto esté pasando. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor? Recuerda, eres hijo de Dios para caminar en medio de esta sociedad respetando tus autoridades y amando a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es la ley del Señor. Así es que bendice, bendice a la sociedad en esta hora y recuerda este canto que vamos a cantar en este momento. Recuérdalo, mira, imagínate, imagínate lo que Dios puede hacer contigo caminando juntos. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Surrounded by your glory what will my heart what will my heart feel will I dance for you Jesus or in all of you be still will I stand in your presence to my knees will I fall will I sing hallelujah will I be able to speak at all I can only imagine oh I can only imagine lo que será caminar junto a ti Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es solo me imagino solo me imagino por un lado de tu gloria que sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya sin el habla me quedaré solo me imagino solo me imagino solo me imagino rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya o sin el habla me quedaré solo me imagino 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 imagínate 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 lo que nos espera imagínate lo que es este proceso de salvación y ahora santificación de romanos 12 al 16 imagínate hoy que hemos estudiado romanos 13 como podemos vivir en medio de la sociedad imagínate caminando con cristo todo el tiempo imagínate caminando con el señor transformando tu vida y sometiéndonos a nuestras autoridades que es lo que el apóstol Pablo nos ha querido traer en esta hora imagínate tu vida junto a cristo y esperando y creciendo y viendo todo lo que él está poniendo delante nuestro vamos a orar oremos oremos por nuestras autoridades oremos por nosotros como parte de la sociedad como lo hemos estado cantando lo hemos estado viendo lo hemos estado reflexionando en la palabra en romanos 13 oremos oremos por nuestras autoridades y miren oremos porque ya está empezando el proceso de planear de planear muchas cosas de planear el regreso en la ciudad de planear aquí en la iglesia como lo vimos hace rato estamos ya planeando como iglesia nuestro proceso de poder otra vez reunirnos oren por esto oremos para que en conjunto como iglesia y nuestras autoridades nos cuidemos mutuamente pero es solamente el comienzo muy pronto van a recibir noticias de este plan que estamos haciendo como líderes de la iglesia en donde ya estamos viendo como es este proceso para regresar y reunirnos de nuevo una nueva realidad si una nueva realidad vamos a reunirnos de nuevo pero en una nueva realidad vamos a ir aprendiendo juntos esto oremos en esta hora padre gracias gracias señor porque solamente nos podemos imaginar en medio del evangelio lo que tú lo que tú has hecho en nuestra vida nos has justificado y ahora nos está santificando y parte de esto es que podamos someternos a nuestras autoridades pero principalmente orando por ellas señor señor nuestras autoridades tienen una carga muy grande no son perfectas pero tienen una carga muy grande pero como lo hemos visto tú señor has dispuesto a cada una de nuestras autoridades señor da sabiduría desde el presidente hasta los alcaldes y cada uno de nuestras autoridades de salud de nuestras autoridades de educación las autoridades económicas señor oramos por esto para que tú des esta sabiduría especial señor tú tienes un propósito para usarlas ayúdanos y ayúdanos a nosotros como iglesia como hijos tuyos a ser parte de esta gran sociedad de esta ciudad aquí en Monterrey en San Pedro en cada uno de los municipios señor que podamos ser un instrumento en tus manos para amar a nuestro prójimo de tal forma que al cuidarnos nosotros nos estemos cuidando a la sociedad entera señor y en este proceso de regreso que muy pronto vamos a comenzar señor que nuestro principal objetivo y en nuestro corazón esté que podamos señor velar honrar y responsabilizarnos en todo lo que a nosotros nos corresponde señor como iglesia es allá en cada una de las familias que aquí representamos pero también en cada iglesia en la sociedad que nos unamos más que podamos ser parte de la gran solución a todo este problema y señor que cada paso que demos lo demos juntos como sociedad y como iglesia como autoridad de sociedad de iglesia y podamos caminar juntos señor para dar ese testimonio importante que es el amarnos los unos a los otros el servirnos los unos a los otros señor y sobre todo buscar el bien y no el mal que así sea señor danos estas fuerzas en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús amén y amén y otra vez quiero recordarles quiero darles esta información estamos ya trabajando en este plan como les decía oren por esto oren por las decisiones que como iglesia vamos a tomar muy pronto vamos por ahí a mandarles una encuesta para contestar algunas preguntas eso es parte de este plan esto es parte de ser iglesia de seguir caminando como iglesia así es que gocen el momento de que Dios está en control de todas las cosas y en esa manera podamos levantarnos en este momento extender nuestras manos y recibir la bendición para que recibiéndola tú seas bendición a esta sociedad y seas un instrumento de honra también para nuestras autoridades señor que así que así podamos ser cada uno de nosotros de veras levantémonos y extendamos nuestras manos de esta manera y que Dios nos bendiga que el amor de Dios el Padre que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con todos nosotros hasta el fin del mundo amén y amén Dios les bendiga y sean bendición al mundo y a esta sociedad y estando sujetos también a nuestras autoridades Dios les bendiga Amén